Eduardo Ruiz si hasta la ha tenido de invitada en su programa, ahí la tiene muy seguido en el programa que tiene en Radio Fórmula pues hasta el mismísimo Eduardo Ruiz Gili, que no es afín a AMLO le dijo así como de, no, mira por poquito le decían, no cállate, o sea neta, poquito le faltaba para decirle eso a Kenia López Obrador, es que a cualquier persona que quiso esta mujer, ella y Lili Tellez, que hasta su tono de voz es tan desagradable, o sea yo no la soporto vamos a ver Ro y comentamos, y luego vemos también los tapadones de boca que dio Adán Augusto encontré un TikTok que los este los junta todos ahí a ver, déjame ver mira dice aquí lo comparten nuestros queridos amigos de Silines, hasta los conductores conservadores desmienten a senadora panista el conductor de Radio Fórmula Eduardo Ruiz Gili da tremendo calladón a la panista Kenia López ahora resulta que ella y la oposición están preocupados por la justicia para los jóvenes de Ayotzinapa válgame ahí va este creo que si lo podemos poner sin problema que nos deja claro Eduardo que no hay claramente no hay una posibilidad digamos diseñada para darle certeza ni a las víctimas ni a sus familias que son víctimas indirectas ni a la sociedad ¿por qué no se acepta? ¿por qué no se acepta? vamos a dejar la política aparte ¿por qué no se acepta que hay un gran ocultamiento y destrucción de pruebas y evidencias? que muchos de los guerreros unidos o de los rojos que participaron en esto ya están muertos ya se los echó a alguien algunos militares que estaban involucrados parece que ya también se murieron o sea han pasado ocho años y caray lo ves en cualquier serie de televisión de detectives que lo que no averiguas en las primeras horas después del hecho el hecho se vuelve cada vez más difícil de aclarar y de resolver aquí vamos ocho años y cuando llegó el presidente y no dube sus buenas intenciones yo creo que no se imaginó que le iban a dejar un caso que no se va a poder resolver por el ocultamiento o desaparición de pruebas que se hizo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto instrumentado pues hay que averiguar por quién déjame decirte Eduardo porque ya estamos a punto de concluir solamente una cosa hoy están caminando rumbo a Palacio Nacional en este momento ciudadanos mexicanos víctimas directas y víctimas indirectas con qué se van a topar en Palacio Nacional con unas vallas con unas recas con decir no los veo no los oigo me parece que el presidente ay bueno 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 no me vengas con esa porque cuando Calderón y Peña Nieto vivían en Los Pinos no los dejaban llegar a un kilómetro de Los Pinos así es que mira eso ya es política es política déjame regresar esa parte si no es que no es que te digo mira se detuvo pero es de esas veces que en serio a mí me ha pasado que estás discutiendo con alguien y dices una de esas ay no no me vengas no me no me me va otra vez hasta en grande los voy a poner ahí va no lo oigo me parece que el presidente de la República ay bueno 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 no me vengas con esa porque cuando Calderón y Peña Nieto vivían en Los Pinos no nos dejaban llegar a un kilómetro de Los Pinos así es que mira eso ya es política es política pero si es cierto además hay otro detalle que a la razón a Eduardo Ruiz Gil sí y hay un detalle que se lo iba a mencionar al señor Ruiz Gil la idea de las vallas no fue de Andrés Manuel la idea de las vallas viene desde tiempos de Calderón cuando y yo me acuerdo muy bien ya a mí ya es que me gusta mucho rascar ahí en el pasado cuando tuvimos la influenza de el virus de la pandemia de influenza H1N1 se pusieron las vallas alrededor ahí en Palacio Nacional para evitar que la gente pues se se acercara la pusieron como una medida sanitaria también para controlar las entradas al metro que están precisamente fuera de Palacio Nacional y que nada más hubiera dos accesos los que están sobre la plancha del Zócalo y uno que está del lado de la catedral bueno pasó la pandemia de influenza H1N1 terminó el sexenio de Calderón empezó el sexenio de Peñanito terminó el sexenio de Peñanito y ahí estaban las vallas cuando se empezaron a quitar las vallas al principio del sexenio yo me acuerdo muy bien hace muchos años que yo iba al Zócalo y podías caminar por afuera de Palacio Nacional sin mayor problema yo me iba a pasear al centro histórico visitando varios lugares he visitado Palacio Nacional en sus exposiciones en sus museos que tiene el recinto Juárez que acaban de modelar lo he visitado de perdida unas 15 veces sin mentirte y no había antes del sexenio de Calderón no existía eso no había no habían vallas e incluso yo me acuerdo que cuando Vicente Serrano transmitía desde el Zócalo ahí el programa Sin Censura transmitía desde afuera afuerita del Palacio Nacional yo mismo fui a hacer intervenciones en Sin Censura ahí afuerita del Palacio Nacional lo único que si te decían los miembros de policía militar que resguardaban ahí las entradas del palacio te decían que pues no te recargaras en la sobre la fachada o que pues no pusieran objetos porque como es un monumento histórico recordemos que el centro histórico es patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO pues tienen que cuidar pues el físico del edificio o sea no es por que no te quieran acercar simple y sencillamente es porque tiene que conservar su integridad y se tiene que conservar en las mejores condiciones posibles ¿por qué se pusieron las vallas? por las manifestaciones violentas en primer lugar por los de las feministas que fueron las que empezaron con su relajo luego por ahí hubo una marcha dos marchas infiltradas del 68 también y cada vez que tienen oportunidad se ponen a rayar y a maltratar los edificios los lugares bajo el falso pretexto de que así se hacen ver y lo único que provocan es que todos los medios de comunicación corporativos que tendrían que estarle dando difusión a la violencia en contra de las mujeres porque fueron las feministas las que empezaron pues terminan hablando más de la violencia en las marchas que de las causas que generan los feminicidios entonces pues que no venga como dice Ruiz Gil y que no me vengan con eso porque eso ya es politiquería culpar al presidente por lo de las vallas por favor oye y esto que menciona del caso Ayotzinapa dice ¿por qué no aceptan la oposición? ¿por qué no? a ver o sea sean también conscientes o sea pongan los pies en la tierra ¿por qué no aceptan que hay un gran ocultamiento de pruebas y evidencias? que ya pasaron ocho años que el equipo del presidente López Obrador esta comisión de la verdad que creo que está al frente Alejandro Encinas pues no ha sido un trabajo fácil para ellos ocho años donde han alterado donde han destruido pruebas el mismo ahorita Eduardo Ruiz Gili afirma reafirma esto de que ya están muchos testigos mucha gente implicada en el caso ya murió o ya la mataron ¿no? este o vayan ustedes a saber a dónde ya está se fue del país o sea ocho años y eso está en las series de policías de detectives de Netflix sale o sea si tú no investigas o no encuentras algo relevante las primeras horas de que desaparece una persona no manchen imagínate ocho años ya va a ser muy complicado o sea ya ¿no? va a ser muy difícil ahora imagínense ocho años ocho años además otra cosa que otra cosa que no menciona la oposición cuando se constituye la fiscalía especial para la investigación del caso Ayotzinapa hicieron constantes reuniones con los padres el presidente el fiscal general Alejandro Gertz el titular la titular de secretario de gobernación en ese tiempo la doctora Olga Sánchez Cordero el subsecretario de derechos humanos si es uno de los religiosos Alejandro Encinas se reunieron con los papás y les dijeron claramente y luego lo hicieron público esta investigación tiene pruebas alteradas pruebas viciadas pruebas destruidas muchas personas como mencionas ya son ya son no localizables algunos ya fueron ya pasaron a mejor vida no sabemos vamos a empezar la investigación desde cero y así se los dijeron y así se hizo público yo pienso Cel que con respecto al caso de Ayotzinapa han hecho más en los últimos tres sí los últimos tres años que en todo lo que hizo Peña Nieto desde que sucedieron los eventos en dos mil catorce quince dieciséis diecisiete dieciséis cuatro años o sea esta administración empezó a hacer la investigación volvió a invitar al grupo de expertos internacionales se hicieron investigaciones se hicieron investigaciones para identificar la identidad de los restos óseos que fueron encontrados en los lugares donde habían sido señalados donde se habían tirado los cuerpos se pidió te acuerdas estudios la colaboración de un laboratorio de investigación genética en Innsbruck Austria sí o sea se ha hecho muchísimo más en el caso de Ayotzinapa en los últimos cuatro años que todo lo que hizo el gobierno de Peñarito con las pruebas frescas o sea que no vengan a decir ahorita que al presidente no le importa cuando es algo en lo que como dijo el secretario de gobernación Adán Augusto precisamente a Kenia López Rabadán ellos han empeñado su palabra allí ellos han dejado horas de sueño horas de trabajo sudor este si tienen que investigar no dudes que hayan tenido algún accidente porque tienen que entrar a zonas de difícil acceso hasta sangre y heridas han tenido que dejar por ahí raspones enfrentar a las familias con el dolor de tener que decirles que híjoles que no hemos avanzado no hemos avanzado como quisiéramos porque las pruebas no existen y tenemos estamos en proceso de buscarlas y se entiende la desesperación de los padres de seguir queriendo saber qué pasó con sus hijos aunque ya existen indicios con cierta claridad de que los jóvenes desafortunadamente fueron eliminados ultimados en los primeros días después de sucedidos los eventos en septiembre de 2014 entonces que no venga la oposición a querer lucrar con el caso Ayotzinapa cuando ellos ciertamente si estuvieron porque muchas veces hay gente que les pregunta y yo pienso que a veces erróneamente dónde estabas cuándo varios opositores estuvieron efectivamente en el caso Ayotzinapa pero jamás nunca cuestionaron a un solo funcionario de Peña Nieto con la intensidad de cómo lo hacen ahora con la administración del presidente López Obrador no con esa intensidad y eso es lo que yo les critico varios de ellos si estaban varios de ellos si preguntaron pero la intensidad con que lo hacen hoy no está ni medianamente cerca de cómo lo decían antes y es más en el canal de se propie del gobierno de Peña Nieto ahí está disponible en YouTube está la conferencia de prensa que dio Peña Nieto después de que le avisaron lo de Ayotzinapa sale Peña Nieto en Palacio Nacional por cierto en el mismo espacio donde le acaban de entregar a Vicente Serrano el premio Carlos Montevallor de periodismo en ese mismo lugar sale Peña Nieto en el podio presidencial con una cinta de seguridad para que nadie se pase un grupo de sillitas donde estaban los reporteros con cámaras fotográficas cámaras de video micrófonos grabadoras reporteros mexicanos buenas noches miembros de la prensa nos acaban de informar esto y esto y esto y tenemos esto y esto y esto ya está notificado el titular de Sedena titular de Marina la Procuraduría General de la República ya está haciendo investigaciones gracias por su atención en breve les daremos más información se fueron nadie le hizo una pinche pregunta a Peña Nieto ese día nadie nadie se alzó de la silla para reclamar nadie y ahora que lo hagan con esta intensidad que no me vengan con fregaderas como dice Ruiz Gili porque eso es politiquería y es de muy poca madre sinceramente claro porque están lucrando con el dolor de las familias que siguen sufriendo para poder saber ya no tanto qué les pasó a sus hijos sino dónde están los restos para darles cristiana sepultura o de acuerdo a las creencias que cada familia tenga así es y mira Ro que es un tema bien doloroso pero en esto último que filtró otra otra algo de lo que que se publicó fue de que algunos de los restos porque a los muchachos los dividieron en grupos ¿no? este grupo te encargas tú este grupo te encargas tú así a un grupo de chicos sus los ultimaron y sus restos de acuerdo a esta investigación que llevó a cabo el equipo de Alejandro Encinas los arrojaron a un pozo de una mina o sea estamos hablando el pozo de una mina o sea ¿cuántos meses se van a tardar en rescatar los cuerpos de estos mineros en Coahuila? ¿cuántos meses dijeron? de seis a ocho meses más o menos ¿no? ahora imagínate el pozo ya de por sí una mina en sí ahora el pozo ¿cómo? como papá dices no me importa como le hagan quiero aunque sean los restos ¿no? ¿cómo lo sacas después de ocho años de la erosión de los cambios de la tierra de un pozo? ¿cómo le haces? ¿no? no y lo que así de terrorífico es esto o sea se hablaba de que otros restos al río Balsasro después de de ocho años ¿cómo le haces? o sea es dolorosísimo miren yo tal vez dicen no pues hablo hablas nada más por hablar realmente no sé el dolor que puedan sentir no me puedo imaginar el dolor de los papás de de decir no como dice Rockiero aunque sea darle santa sepultura o de acuerdo a sus creencias ¿cómo? si no hay restos ¿cómo? si va a ser tal vez imposible recuperar y a lo mejor ni siquiera fue como que ah tiramos el cuerpo entero al pozo de la mina sí además mira te dices ahorita del río Balsas el río Balsas cruza cuatro estados de la república Guerrero Michoacán Puebla y Tlaxcala y tiene 771 kilómetros de longitud la misma mina como dices ¿no? ¿cuánto? ¿cómo estarán? ¿en qué estado estarán los restos que cayeron ahí después de ocho años? y ya para eh yo creo que para hacer en una entrevista que le hizo Manuel Pedrero a César Gutiérrez pedrero le pregunta a César como abogado ¿puede haber impunidad por la publicación de esta información? y la respuesta es sí ¿por qué? porque se está lo que yo te platicaba la semana pasada que hay una violación al debido proceso porque se está vinculando información sensible con los con los nombres y los apodos de las personas y un abogado es lo primero que podría llegar a alegar y por lo tanto podrían invalidarse varias de las pruebas por culpa de esta filtración sin ningún tipo de cuidado y además por su publicación porque pudo haber recibido la información y puede haber hecho una nota protegiendo los datos sensibles para proteger el proceso ahí sí hubiera sido un trabajo periodístico medianamente aceptable ¿no? pero la publicó así sin anestesia y como iba y gracias a eso podría llegar a haber impunidad si alguno de los abogados de los presuntos culpables llega y dice a ver a mi cliente todavía ni le aplican el juicio no hay sentencia y ya se dio a dar a conocer esta información que lo hace parecer culpable cuando ni siquiera hay un juicio en proceso por lo tanto pues demándole a anulación de los cargos y la liberación de mi cliente o la reducción de los cargos ¿no? también puede ser porque no es necesariamente que vayan a salir de inmediato ¿no? pueden haber varios cargos y se pueden reducir estos o en caso de que sean poquitos y con esto le dan la posibilidad de salir libre por falta de evidencias pues entonces es un problema grave agrégale a todo lo que ya dijimos de lo que ha pasado en estos ocho años de trabajo agrégale que esta publicación de Penilí Ramírez en el Reforma y en sus redes sociales fue totalmente irresponsable totalmente y no ha dicho nada ah sí iba a ganar un Emmy o no sé qué no sé pero todavía estas personas no son buenas personas o sea bien lo decía no recuerdo el nombre ahorita completo pero un escritor periodista para ser un buen periodista necesita ser una buena persona una persona sensible una persona humana una persona buena que más allá de pensar en su ego piénsenos de más y esta señora Penilí todavía después de lo que hace salió a publicar apenas que va a ganar un Emmy y que la felicidad es ganar un Emmy si dijo después que como le iban a hacer una entrevista en el mismo Reforma que ya no iba a dar más entrevistas así como si fuera la diva del periodismo la heroína de la libertad de expresión por Dios y los ataques que ese es un ataque a su libertad de expresión de bots de hordas de bots del gobierno mexicano que la atacan es una grosera hagan de cuenta que es una Lilite y es una Kenia López-Rabadán que se pone al tú por tú se puso al tú por tú con el doctor Hugo López-Gatell perdónenme pero aquí la cifras no digo ah sí con lo delitio se aventó el gag de decir que por ella habían terminado las conferencias vespertinas sobre COVID-19 del doctor López-Gatell se aventó esa así como que se siente la indispensable ¿no? no, no qué pena y ojalá ya esté haciendo un ahorrito porque hay donde se cansen los medios de comunicación que todavía la sostiene el día que se cansen de ella le van a dar un patín y adiós y adiós y a ver ahora de qué de qué la vas a hacer ¿no? ojalá y esté haciendo un ahorrito pues miren me cambiaron ahorita la hora entro más poquito más después de las 5 así que nos da tiempo de ver este último video querido Rodrigo ya para cerrar la transmisión también agradecer a mi querido Miguel Pérez por su super chat de 10 dólares muchísimas gracias mi querido Miguel Pérez que ha estado también donando últimamente el canal gracias Miguel Pérez te mando un fuerte abrazo el de Toño Jiménez más arriba hay uno de Toño Jiménez y de mi querido Toño si una perita que dice una super un 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 super sticker de mi querido Toño Jiménez de 10 dólares que ya no puedo ver aquí pero bueno era una era una perita y aquí en el extremier no la muestra pero dice thanks la perita no gracias a ti querido Toño también por siempre apoyar a esta servidora este proyecto este canal este programa Toño que que está en en todos los programas muchas gracias mi querido Toño Jiménez y pues ya para cerrar Ro querida audiencia vámonos a a ver el calladón de boca que le dio el secretario de gobernación Adán Augusto a todos los senadores hispanistas o sea de verdad se la llevó me pongo de pie ante el secretario de gobernación porque además qué paciencia lidiar con como dice aquí Pati Negrete con tremendas guacamayas del pan como Lili Tellez y Kenia López y bueno qué paciencia